No sé si ustedes sepan, pero yo soy mexicano, y si ya llevas tiempo suscrito al canal, sabes que tenemos una línea editorial sarcástica y humorística, que a mucha gente no le gusta, o no la quiere entender. Pero tenemos tres running gags principales en el canal, los cuales son burlarnos del Barcelona, cosa que es muy fácil, alabar el trabajo de Mourinho y del señor Ricardo Antonio, porque simplemente los amamos, y claro, hacer chistes sobre la selección mexicana, que de hecho los videos que he hecho sobre el fútbol de mi país es más resaltando lo negativo y no lo positivo, y creo que ya es justo y necesario hacerlo, aunque no lo merezcan. Así que, 1, 2... Desde hace ya un rato el fútbol mexicano está a la baja, simplemente ya ni siquiera se le puede ganar a los equipos de la MLS, que sí hay desigualdad de condiciones, pero como dijo un célebre borracho, haiga sido como haiga sido, y esto ha sido gracias a muchos factores, uno de ellos es a la cantidad de extranjeros malos que hay en la liga, actualmente cada equipo tiene permitido tener 9 extranjeros, y solo 7 pueden estar en cancha, y lo malo no es que haya extranjeros, es más, creo que es algo positivo que sube el nivel de tu liga y demuestra el poderío económico con el que cuenta, no como en otros lugares que te regalan un taladro. Lo malo es que traes a cada cosita mala que la neta no vale la pena, otro es el no ascenso ni descenso, algo que fomenta la mediocridad y le quita la deportitividad al fútbol, y el más obvio de todos, es la poca confianza y nulo trabajo que hay en las fuerzas básicas, es imposible creer que un equipo como la Chivas que presume jugar con puro mexicano, sea incapaz de sacar a un jugador, deja tu bueno, decente, y cuando lo encuentran no le dan la continuidad al trabajo, y es por eso que en los últimos torneos internacionales en los que México ha participado, han hecho el ridículo. En el mundial no pudimos pasar de fase de grupos, por ser incapaces de ganar la Polonia, quien la Copa América celebrada en este verano, no se le pudo ganar a un Ecuador cagado de miedo, y lo peor es que ni siquiera se le pudo empatar a Venezuela, pero véanle el lado amable, mínimo ya no nos clavaron 7. Gracias a esos grandes resultados conseguidos en la Copa América, se decidió darle las gracias al Jimmy Lozano, y así como tú que ya regresaste con tu ex por tercera vez, porque esta vez iba a ser diferente, así la Federación Mexicana de Fútbol volvió a poner al mando a Javier Aguirre, nuestra relación más tóxica después del Tata Martino. El Vasco llega para meterle saborcito con su ya conocido carisma. No ha venido esa, punto G. Ganar, gustar, golear. Y golear. Y gozar. Y gozar, ¿no? Punto G, campeón. Penúltima, te dejamos la última tipa. Pues póngase de acuerdo con el de adelante, porque Malagón, te dije Malagón, güey. Madre, pues entonces vámonos, se acabó. Y obviamente a tratar de corregir el rumbo del avión, que si no está desplomado, está por hacerlo. Y aunque ustedes no lo crean, la selección mexicana era un combinado bastante competente, o sea, nunca fue campeona del mundo, pero mínimo daba pelea a las diferentes selecciones superiores, dejaba buenas sensaciones y sobre todo mínimo se pasaba de fase de grupos. Y aprovechando que estamos en septiembre, es por eso que hoy te presento las mejores victorias en la historia de la selección mexicana. Yo creo que es sabido por todos que Argentina tiene una paternidad sobre México. Simplemente pasa algo inexplicable que provoca que no se le pueda ganar a Argentina. Ya que le pite, Cristian, la historia marca que, por alguna extraña razón, son macabros los últimos minutos con la... Messi, Messi, media vuelta, gol. Lo decía el Warrior. ¡Cállate, Warrior! ¡Cállate, Warrior! ¡Cállate, Warrior, maldita sea! Y esto pasa en cualquier tipo de partido. ¿Qué partido amistoso? Llega Lautaro, humillar a ojo y mete tres goles. En Copa América, Batistuta y su velocidad. Y en Mundiales, bueno, ahí mejor ni te cuento. Entonces, como pudimos ver, para México es casi imposible ganar la Argentina. Pero para alguien esto es pan comido. La Volpe llegaba como nuevo entrenador de la selección mexicana tras la salida del Vasco Aguirre. Entonces llegaba el primer torneo de renombre para este nuevo proceso, que fue la Copa América de 2004 celebrada en Perú. En la primera fecha se empató a dos contra Uruguay. Y para la segunda jornada ahora sí llegaba el partido que nos interesa. Ya es conocido que estos partidos generan muchísima intensidad tanto dentro como fuera del campo. Y este partido no fue la excepción. Todo se manejaba con calma. Era un ida y vuelta constante. Hasta que al minuto 8 el cabrito arellano recibió una barrida por atrás y se marcó la falta. Mi paisano Ramoncito Morales tomó la pelota y con su educada pata zurda cobró la falta de manera magistral. Y por más que a Bonanciere intentó sacarla, solo se estrelló con el palo. El partido continuó y era obvio que Argentina no se iba a quedar con las manos cruzadas. Estuvo atacando y metiendo presión al tri, pero solo provocaban que Marcelo le diera un paro cardíaco. El partido terminó y con ello México sumaba su cuarta victoria sobre el albiceleste en un partido oficial, gracias a uno de los futbolistas más infravalorados de México y a un gran planteamiento de Ricardo Antonio que nos iba dejando entrever lo que se venía en su proceso. Al final México pasó en el primer lugar del sector y Brasil se los goleó 4 a 0. Pero eso ahorita no nos importa. Llegamos a una de las mejores participaciones de México en Mundiales. Sí, llegó a la misma instancia que siempre, pero aquí se aplicaría la frase jugamos como nunca y perdimos como siempre. Al igual que en muchas otras ocasiones, este proceso mundialista fue una absoluta porquería y para no hacer el cuento largo se los voy a resumir. Tú inició con el Chepo de la Torre y tras un segundo a este caso lo destituyeron. Llegó mi abuelito Bucetich, Raúl hizo el gol de su vida, Estados Unidos nos metió a repechaje, llegó el Piojo Herrera como nuevo entrenador de la selección, Oribe comandó la goleada Nueva Zelanda y llegó Brasil 2014. México llegaba con más dudas que respuestas y no se apuntaba como uno de los favoritos del grupo tras quedar con Camerún, Croacia y Brasil, la cual era local. Entonces los dirigidos por Miguel Herrera comenzaron su travesía en contra de Camerún en un partido marcado por el clima y por los dos goles que le anularon injustamente a Giovanni O Santos, hasta que Oribe encontró un rebote y marcó el único gol del encuentro, dándole a México sus primeros tres puntos para darle un poco más de calma para su siguiente partido en contra del anfitrión. Este es uno de los partidos que se ha quedado en la memoria de los fanáticos. Llegó el día de enfrentarse al candidato a levantar la Copa del Mundo con todo el apoyo de su nación. El único partido que le he visto a México jugar al tú por tú a una potencia fue en este encuentro. Oportunidad que Brasil tenía, México generaba la siguiente, con un par de tiros de HH y el Gallito Vásquez, que le zumbaron la mollera a Julio César. Y no nos podemos olvidar del par de atajadas de Guillermo Ochoa. La primera fue de un cabezazo de Neymar y la otra fue en los minutos finales gracias a Thiago Silva. Lo malo de este partido es que nos toca aguantar a Ochoa hasta que se le dé la gana y el perro necio quiere jugar su sexto mundial. Y ahora sí llegamos al mejor partido de todos. Durante los encuentros anteriores, México mantenía un estilo de juego directo y propositivo, nada más que no la metía. Como yo. Pero en el tercer partido que era matar o morir para los croatas y para nosotros, se acomodó todo para que México diera un partidazo. El primer tiempo no hubo muchos ataques por parte de ambos equipos, simplemente el hermoso Herrera sacó un zapatazo que pegó en el travesaño. Y ahora sí llegó Rafa Márquez para meter el primer gol del partido. Después Guardado la mandó a guardar. Perdón, a mí sí me dio risa. Y festejó el gol dando una pequeña indirecta. Y si no fuera suficiente, Rafita la peinó para que Chicharro cerrara la pinza y marcara su segundo gol en mundiales. El partido terminó con una selección mexicana que mandó a callar a una Croacia bastante suelta en palabras y a un Modric y Rekitic que estuvieron todo el partido guardados en la bolsa del gallito Vázquez. La verdad, decir que ganarle a Estados Unidos es un lujo, pues es bastante lamentable, pero es lo que hay. Actualmente Estados Unidos ha crecido bastante a nivel futbolístico y es casi imposible que la selección mexicana le logre competir. Deja tú ganarle un partido. Todo esto es gracias a la facilidad que les dan a sus jugadores para salir al extranjero y los malos pues no los manda para acá. Gracias a eso, Estados Unidos se ha impuesto un poderío sobre el fútbol mexicano, ya sea a nivel de clubes o selecciones, pero antes esto no era así. Prácticamente el fútbol norteamericano no existía y México era dueño de la CONCACAF. Fueron pasando los años, Estados Unidos le competía a México pero no dejaba de ser el segundo en la zona y después del mundial que dirigió Miguel Herrera llegó a la Copa Oro 2015, torneo al que se llegaba con muchas dudas, pero gracias al arbitraje se pudo ganar. Al día siguiente el piojo Herrera se encontró con Martinoli y el resto es historia. La CONCACAF se inventó un partido entre los últimos dos campeones de la Copa Oro para que el ganador del florero ese jugara la Copa Confederaciones y ahora es cuando llegamos a este mágico partido. La selección mexicana al no tener entrenador llamó de emergencia al Tuca Ferretti, ese mismo Tuca que dijo que prefería ser barrendero antes de entrenador de México. Es de ser entrenador de la selección mexicana. Si tú me ofreces de barrendero a lo mejor me interesa. Vengo con toda la ilusión del mundo. Pero bueno, el partido comenzó y a los 9 minutos la delantera del Tri armó una jugada que le queda chiquita al Barcelona de Guardiola y la neta es de los mejores goles que le he visto a la selección mexicana. Después de esto Estados Unidos empató con un gol a la pelota parada, una de las tantas falencias del fútbol mexicano. Hasta que al primer tiempo extra Paul Aguilar le mandó un pase a Oribe que marcó el 2-1 y para la mala suerte a los 2 minutos que arrancó el segundo tiempo extra empató Bobby Wood. Pero Paul andaba en plan grande y marcó un tremendo golazo de volea que terminó de darle el partido de la selección mexicana y el pase para jugar a la extinta Copa Confederaciones. Desde hace tiempo no hubo un partido donde la selección mexicana sepa reponerse después de que le empataran el marcador y desde ese día Paul Aguilar jamás volvió a jugar un partido profesional y quién sabe dónde esté ahora. Ya que estamos hablando de Javier Aguirre hablemos de la mejor victoria que ha tenido en lo que van de los tres procesos. Al igual que en 2002 y en la actualidad allá por el 2010 México estaba pasando por momentos complicados. Sven Gondon Eriksson que Dios lo mantenga en su santa gloria vino de vacaciones a México y no entendió la relevancia que tiene el trinco cacaf pero el perro vino y vaya que no perdió el tiempo por acá. Entonces el Vasco Aguirre llegó como bombero por segunda ocasión y clasificó a México para el Mundial de Sudáfrica 2010. Su lista de convocados es una de las más polémicas en la historia de los mundiales y empecemos con la portería. Las tres opciones que llevó para la cita mundialista fue Luis Michel sin Angélica Fuentes Guillermo Ochoa y el Conejo Pérez. Aquí vamos mal. Y la segunda polémica continúa con la convocatorial del bofo bautista que dice en las malas lenguas que le pagó al Vasco para que lo llevara. Es un rumor yo no lo confirmo del todo y yo personalmente amo al Guille Franco por lo que hizo con los rayados pero la neta este mundial no tenía nada que hacer y hasta fue lesionado. Pero bueno con esta polémica se llegó a Sudáfrica y se le sacó el empate al anfitrión. Entonces tocó enfrentarse a una Francia bastante lamentable que se clasificó al Mundial con polémica incluida y con muchos problemas al interior. Llegó el día del partido y el Vasco mandaba a la cancha al Conejo Pérez en la portería a Moreno y Almaza en la central a Ricardo Osorio como lateral derecho y al Cometrabas como lateral izquierdo a Mi Paisano Rafita como pivote y volanteando al Borrego con Efraín Juárez. Arriba mandaba dos jugadores que por esas épocas ilusionaban muchísimo como Giovanni Dos Santos y Carlitos Vela. Lástima que a uno Belinda lo volvió al cólico y el otro le daba huevo al fútbol. Y del 9 pues mejor ni hablamos. El partido arrancó y Francia metía presión pero sus jugadores eran tan malos que no podían atinarle al arco y lo más relevante que pasó en el primer tiempo es que Vela tuvo que salir por una lesión. Terminó el primer tiempo con un México ligeramente mejor y con una Francia tan perdida que tuvo que entrar Guignac para tirar su magia tan conocida con la que conquistó Nuevo León. Y a partir de aquí México capitalizó la victoria gracias al gran trazo de Rafita Márquez que le llegó un chicharito que no se volvió loco se quitó de encima Lloris y metió su primer gol en mundiales. Y como el pietradato al anotar la Francia repitió la misma hazaña que su abuelo Tomás Balcázar quien también anotó el gol ante Francia en la Copa Mundial de Fútbol de 1954 y curiosamente cayó en el mismo día y todo para que terminara dando lástima en la actualidad. Después Pablito Barrera se quitaba a Ebrard y tras la barrida del defensor francés se tiraba tremendo clavado que el árbitro le compró y marcó penal. El divo de Tepito tomó la responsabilidad y cobró la pena máxima con su tan conocida técnica que nunca falla y nada más relevante pasó en el encuentro y de esa manera México eliminaba a Francia y le ganaba una potencia de manera justa y daba un golpe de autoridad que solamente duró ese día porque después se perdió contra Uruguay y después adiós contra Argentina. En veces la vida es complicada. Y llegamos a la mejor victoria que ha tenido la selección mexicana en la historia. Juan Carlos Osorio llegó como el reemplazo tras el despido de Miguel Herrera y a diferencia de muchos otros procesos este ha sido el último en el que todo fue tranquilo sin ningún tipo de sobresaltos y como diría la Volpe se clasificó caminando entonces arrancó el sorteo para la justa mundialista en el que Maradona nos dejaba contra el campeón del mundo y deja tú quedar en el mismo grupo se debutaba en contra de Alemania y todo apuntaba que si nos iba bien mínimo nos caían tres porque hace un año atrás nos enfrentamos a Alemania C en Copa Confederaciones y nos cayeron cuatro goles así que apersinarnos y que sea lo que Dios quiera llegó el día 17 de junio del 2018 ante uno de los escenarios más impresionantes que nos ha regalado un mundial sonaban los himnos Chicharito soltaba las lágrimas y aparecían las alineaciones del equipo mexicano con Guillermo Ochoa una línea de cuatro con Gallardo Moreno Hugo Ayala y Salcedo en el medio campo estaba Andrés Guardado el Guapo Herrera antes de ser guapo y Cracklitos vela de 10 en las bandas estaba el Chucky Lozano y el Muerto de la Jun y arriba estaba Chicharito antes de que diera pena ajena comenzó el partido y a los segundos México ya avisaba con un remate del Chucky que el hijo de Messi tapó con una barrida pero Alemania no se quedó atrás tras un remate de Timo Werner que se fue por un lado después no sé quién fue el sabio que dejó a la Jun cobrar el tiro libre que lo mandó a las nubes luego Salcedo andaba haciendo cosas de Salcedo vela le filtraba un pase perfecto a la Jun pero pues era la Jun y ahora sí viene la jugada clave Chicharito arrastró el juego filtró el pase para la llegada de Lozano se quitó de encima Ozil y remató al poste de Neuer ganando el segundo gol que más he gritado en mi vida y México tomaba la delantera en el marcador llegaba el minuto 38 y Ochoa hacía su primera intervención del encuentro y los últimos minutos del partido se vivieron al filo de un paro cardíaco gracias a este gran tiro de Julian Brandt hasta que llegó el silbatazo del árbitro y México fue capaz de ganarle al campeón del mundo en un partido en el que México estaba volcado y con toda la ilusión de ganar la Alemania después de esto la selección volvió a su realidad ante Suecia y Brasil pero hey le ganamos al campeón del mundo y se calla la boquita gracias por ver el video dale like y comenta cómo viviste tú estos partidos cuál otro me faltó y qué esperas del nuevo proceso de Javier Aguirre y suscríbete para que seas parte de los muertos del fútbol y recuerda coman frutas y verduras here we go y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete ögó y suscríbete crack